Lo que parecía un comercial común y hasta emotivo de un servicio de tren en China se ha convertido en todo un suceso en la red, pues a 18 años de su grabación y transmisión se ha puesto bajo la lupa una extraña aparición dentro de este spot televisivo, que fue filmado con la participación de cuatro niños y dos niñas, quienes jugaban al trenecito. Observe. ¿Notó algo extraño? Bien, analizaremos este comercial detenidamente. La escena comienza en medio del bosque y aparecen solamente las piernas de los niños que participaron. Observe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cuatro niños y dos niñas al centro. Enseguida, vemos los rostros de estos pequeños de entre seis y ocho años de edad, quienes bailan al ritmo de la música emulando a una locomotora. El primer, niño de boina, seguido por la niña de trenzas y moños. El siguiente, el niño con boina y camisa de cuadros. En la siguiente toma, usted puede apreciar los rostros y formas de los infantes. Son seis. Sin embargo, de forma inexplicable, hay una niña más. Al final del trenecito, tomada de los hombros del último niño, este de boina de cuadros. Dicen que esta pequeña, cuyo rostro jamás es visto, no estaba en la grabación. Solo podemos apreciar sus manos y su cabello, pues sus piernas y su cuerpo en general tampoco se ven, ni al inicio, ni al final de este misterioso comercial. Escalofriante, ¿no cree? Lo peor no es esta supuesta aparición, sino la leyenda que relata que el último niño, del final de la fila, el de gorra de cuadros, falleció al poco tiempo en circunstancias extrañas.